¿Qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar rápidamente los componentes que incluyen nuestro kit de conversión para freno de disco trasero para un Jetta MK3, MK3, A3, como le quieras llamar. También funciona para el Golf de la misma plataforma y también le puede quedar al Jetta y Golf MK2 y MK3. Funcionan para ambas plataformas, pero este kit lo fabricamos específicamente para un Jetta MK3. Te voy a mostrar los componentes que incluyen y cómo lo puedes armar, cómo lo puedes colocar ahí en tu automóvil. Pues vamos para acá, para el banco de trabajo. Aquí te muestro los componentes del sistema de conversión para el Jetta MK3. No lo vamos a instalar aquí en el taller, lo vamos a enviar a otro estado, pero te voy a mostrar rápidamente lo que incluye. El cáliper completo, ya con sus balatas, en esta ocasión nos lo pidieron en color negro. Fíjate cómo no solamente puedes pintarlos en rojo. Hay varios colores que manejamos aquí y la verdad se ven bien bonitos. Este se ve bien elegante. Los pintamos en color negro, obviamente con pintura térmica. Le colocamos sus balatas de cerámica y pues ya van totalmente armados, listos para instalar. Ah, como siempre, les marcamos el lado. Este es el lado del piloto. El disco hiperventilado. El cliente nos lo pidió específicamente en la barrenación 4 en 100. Recuerda que te puedo vender con doble barrenación, 4 en 100 y 5 en 100. 5 en 100 o 4 en 100, que es el que originalmente llevan los Jettas, los Golf MK2 y MK3. ¿Por qué mencionamos la barrenación 5 en 100? Recordemos que varias plataformas, o hay muchos entusiastas de estos modelos de Volkswagen, que les gusta colocar rines con otra barrenación, de 5 virlos. Entonces me preguntan, oiga, mi automóvil le hice la barrenación a 5 en 100 porque le coloqué a otros rines. ¿Me los puede vender con la barrenación 5 en 100? Sí te los puedo vender así. Tú solamente me indicas qué barrenación vas a querer. Aquí el cliente sí bien específico me dijo, los quiero con la barrenación original, que es 4 en 100, sin ningún problema. Aquí está el disco hiperventilado. Ahí. Su masa nueva. El disco es nuevo también, obviamente. Su masa nueva con sus valeros dobles, listos para instalar. También con la barrenación 4 en 100 y con su tornillo piloto que sujete el disco a la masa. Ahorita te voy a mostrar cómo lo colocamos. Su muñón para poder colocar la masa con su tuerquita. Su placa adaptadora, que también viene marcada con el lado del piloto. Su adaptador para el chicote del freno de mano. Y su manguera, que se va a colocar de este lado, la vas a poner ahí en el cáliper. Y en este lado, hembra, aquí va a entrar el tubo que surte el líquido de frenos al tambor. El tubo que se coloca ahí atrás del tambor, ese lo vas a doblar un poquito y lo vas a conectar aquí. Lo vas a apretar bien y va a quedar perfectamente conectado ya el cáliper. Recuerda que tienen que tener una parte flexible para que tú puedas mover el cáliper cuando cambies balatas, cuando le des servicio a la parte de atrás del sistema de frenado. Pues te voy a enseñar rápidamente cómo se arma este kit. La verdad es bien sencillo. Tú vas a quitar el tambor completo, vas a quitar la tuerca de enfrente. Aquí lo voy a simular porque no vamos a instalarlo, pero vas a desmontar el tambor. Aquí en el video tengo, aquí en el canal, perdón, tengo videos en donde quitamos esos tambores. Te puedes basar en ellos. También puedes buscar en internet cómo retirar un tambor de un Jetta o de un Golf. Es bien fácil. Quitas el tapacubos, la tapita de arriba, quitas la tuerca, quitas los baleros, retiras el tambor. Va a estar el plato portabalatas. Ahí en el plato portabalatas van a haber cuatro tornillos que los sujetan. Esos los vas a retirar y los vas a guardar porque te van a servir esos tornillos para posteriormente poder fijar esta placa ahí en el lado del piloto y este muñón ahí con esos cuatro tornillos que sujetaban el plato portabalatas. Esos cuatro tornillos te van a servir para fijar estas piezas ahí al eje. Haz de cuenta, obviamente ya desconectaste el tubo de frenos. Lo vas a dejar ahí a un ladito para conectar la manguera. Y el chicote del freno de mano también lo vas a dejar ahí colgando porque lo vas a conectar a ese cáliper. Ahorita te voy a enseñar cómo se conecta el chicote del freno de mano al cáliper. Pues bien, ya tenemos desmontado todo, ya tenemos el eje pelón como se le dice por ahí. Vamos a meter los cuatro tornillos que sujetaban el tambor al eje, estas dos piezas, en esta forma, mira. Primero la placa y luego el muñón. Los vas a apretar muy bien. Ya que estén bien apretaditos, pues lo único que vas a hacer es, vamos a simular que ya está colocado allá. Quitamos esta tuerca. Metemos, la limpiamos muy bien toda esta parte y ya lo limpié con un trapito. Siempre limpia bien esta parte del muñón y la parte interna de la masa la vas a limpiar muy bien. O en este caso si vas a poner valeros. Recuerda que hay dos opciones que te puedo mandar. Los kits de conversión con esta masa con valero doble. O también te puedo mandar discos que incorporan valeros cónicos. Cualquiera de los dos te puedo mandar. Cualquiera de los dos te funcionan perfectamente bien. Yo solamente mando los que tienen disponible en el momento de la compra. Lo que hay disponible allá con mis proveedores. Pues ya metí la masa, meto la tuerca esta. Esta no la voy a apretar muy fuerte porque lo vamos a enviar. Entonces solamente la voy a poner al llegue para que veas cómo se instala. Y obviamente el propietario lo tiene que apretar muy bien con una tuerca de 30 milímetros. Con un maneral para que quede bien apretadita esta pieza. Yo solamente la voy a poner al llegue. Lo voy a agarrar, lo voy a apretar así. Ahí más o menos con mi mano y ya quedó bien. Pues le vamos a poner su taponcito. Este es bien importante que se lo pongas. También lo voy a poner al llegue. Todo esto lo va a instalar allá el cliente bien. Ya lo va a meter bien y todo. Pero yo no se lo voy a mandar tan metido para que lo pueda botar con un desarmador. Voy a poner el disco. Tiene un agujerito aquí que es el agujero del tornillo piloto. Ese va aquí en esta parte donde retiré este pequeño tornillo cónico de cruz. Lo vamos a instalar y lo vamos a apretar. Ahí ya quedó. Ahí ya quedó el disco instalado en el muñón y en la placa. Hace cuenta que la placa ya está aquí sostenida. Yo en esta ocasión le voy a poner un par de cinchos porque así lo vamos a mandar. Para que el cliente cuando lo reciba, lo reciba prearmado. Le voy a poner un cincho aquí. Aquí deben de ir los tornillos que sujetan los tambores allá en el carro. Yo aquí le voy a poner estos pequeños cinchos porque lo voy a enviar a otro estado. Pero cuando le llegue al cliente, pues él tenga una idea de cómo debe de ir instalado. Para que no lleguen todas revueltas las piezas y luego él no sepa ni cómo ponerlo. Que diga, oh, ya me confundí o algo así. Lo que te recomiendo es que primero armes un lado y luego armes el otro lado. Yo comúnmente siempre empiezo por el lado del copiloto. Siempre empiezo por ese lado y al final armo el lado del piloto. Esto me facilita más el proceso del purgado, que no se me confundan las piezas, todo eso. Se hace cuenta que así tiene que lucir la pieza bien fija, pero con los cuatro tornillos que sujetaban el tambor allá al eje. Yo lo estoy poniendo para que no se me mueva y pueda colocar el cáliper. Está chido así porque vas a poder ver dónde se atoran los cáliperes o dónde se fijan los cáliperes. Quitamos los dos tornillos que incorpora el portacaliper, que son estos dos. Metemos el cáliper. Obviamente siempre fíjate que el lado coincida piloto con piloto. Si pones un cáliper al revés, por ahí me preguntaban qué afectaba si yo ponía un cáliper al revés. Recuerda que los cáliperes tienen el purgador y la entrada de líquido por la parte de arriba. Si tú lo pones al revés y el purgador y la entrada de líquido queda por la parte de abajo, jamás vas a lograr que purgue el cáliper cuando lo tratas de purgar. Siempre debe de tener una posición. Por eso yo te los mando marcados cuál es el lado del piloto y cuál es el lado del copiloto. Déjame, lo meto aquí. Ahí está. Ya que lo meto, pues pongo primero un tornillito. Ahí puedes poner primero el de abajo, primero el de arriba, el que se acomode mejor. Obviamente, pues, el cuate lo va a hacer ahí en el eje ya puesto. Yo aquí lo estoy haciendo. Es porque te estoy enseñando cómo instalarlo. Estos los apretamos con un dado de 14 milímetros. Ahorita ya estoy aprovechando porque así ya lo vamos a mandar colocado. Y ahí está. Recuerda apretar muy bien estos dos tornillos que sujetan el cáliper a la placa y estos otros dos que sujetan el cáliper al portacaliper. Estos se apretan con un tornillo, con un dado de 13 milímetros. Obviamente, aquí van al llegue. ¿Por qué? Porque, pues, no los estoy apretando en el coche. Aquí ya quedó armado el sistema. Ya se ve perfectamente. Va a quedar más o menos así en esta posición. El cáliper apuntando hacia atrás, hacia la calavera del coche. Esa es la posición. Y más o menos va a quedar así como si en un reloj estuviera apuntando como entre las 3 y las 2 de la tarde. Para allá va a quedar el cáliper. Ya que quedó montado el cáliper y toda la cosa, pues, nada más colocas la manguera. Esta parte, esta parte cuadrada va aquí en el cáliper. Esta la voy a poner aquí momentánea. Porque, como te he dicho en anteriores videos, comúnmente la manguera la mando aparte. Casi siempre la mando aquí oculta, aquí adentro. Porque, pues, no vaya a ser que le den un trancazo ahí en la paquetería, que se caiga, no sé. Y se doble o se dañe la manguera. Ya pasó alguna vez. Y por eso tengo la precaución de no mandar las mangueras puestas en los cálipers. Pero, pues, aquí te estoy poniendo cómo se coloca. Ahí la aprietas muy bien. En esta parte de acá le vas a conectar el tubo que surtía líquido de frenos al tambor. Y va aquí atrásito. Lo conectas aquí. Aprietas muy bien. Aprietas acá. Y quitas el tapón del purgador para poder purgar. Hay que te ayude una persona para purgar. Tengo también en el canal varios videos de cómo debes purgar uno de estos sistemas. Y, pues, no creo que tengas ningún problema. Ahí ya quedó totalmente armado. Ya lo purgaste. Y ahora ya nada más queda colocar el chicote del freno de mano con esta piececita. Vámonos acá al otro lado que tengo aquí armado en el... En el... Aquí en el banco. Bueno, déjenme ver cómo lo podemos poner. Ahí así. Ahí está perfecto. Perfecto. Por ahí decían que estos cálipers o cuando le instalan discos en la parte de atrás, el chicote del freno de mano no queda. El chicote del freno de mano original del tambor no queda en estos cálipers. Sí queda. Mira, este es un chicote de tambor trasero. Es usado. Aquí nada más le falta un resortito que debe de llevar. Le puedes quitar el resortito o se lo puedes dejar. No pasa nada. Un resortito que trae adentro del tambor. Ese lo puedes dejar. No, en esta parte no va a inferir o no va a interferir en su funcionamiento. No pasa nada. Lo único que vas a hacer es colocarle el adaptador. Aquí así. Con la parte que está como amplia hacia afuera. Esta parte debe de ir aquí apuntando en esta parte del cálipers. La vas a poner aquí así. Lo vas a meter. Y lo vas a meter por esta parte del cálipers. Y lo vas a fijar en este ganchito. Y ahí ya te va a quedar perfectamente instalado el chicote del freno de mano. Ahí está. Ya en el carro, en la parte de adentro de la palanca, tiene como una fundita de piel o de vinil. Esa la puedes levantar y ahí le puedes regular la altura de los chicotes. Tiene unas como tuerquitas allá dentro del coche. Ahí las puedes regular y ahí puedes regular el largo del chicote del freno de mano, la carrera del mismo. ¿Para qué? Pues para que te funcione perfectamente. Aquí ya estás viendo cómo queda perfectamente conectado con ayuda del adaptador. Aquí se me mueve porque obviamente no está colocado. Déjame, lo vuelvo a quitar. Bueno, lo voy a dejar aquí puesto. Ahí así para tomarle una foto y mandársela también al propietario. Ahí está bueno. Ahí está. Ya, ya quedó. Perdón. Pues ahí los puedes ver, ya ambos lados. Aquí de este lado tenemos el del lado del copiloto. Ahí dice. Quedó muy parado el cáliper. Comúnmente su posición es por aquí así. Y allá del otro lado tenemos ya armado el del piloto. Realmente la instalación es muy rápida. Si tú te avientas a instalarlo ahí en tu carro, te vas a llevar más o menos, pues, echándote una platicada ahí con algún cuate y, pues, teniendo alguna que otra pausita ahí, para cualquier cosa, te vas a meter máximo unas cuatro horas. Y ya se me hace mucho. Entonces, si te fijas, la instalación es bien rápida. Te vuelvo a repetir. Este kit le puede quedar tanto a la plataforma MK2 como a la plataforma MK3. Estos los hicimos para un MK3, para un Jetta MK3. Pero le queda al Jetta, le queda al Golf MK3 o A3, como le quieras llamar. De 1989 hasta el 97, creo que salió el MK2 y el MK3. También le puede quedar al MK2 o al cuadradito, como ahí le dicen, al Jetta cuadradito o al Golf cuadradito. También le puede quedar sin problemas este kit. Pues, ya te expliqué lo que incorpora nuestro kit de conversión a frenos contra cero para Volkswagen Jetta MK3 y para Golf MK3. A3 también le decimos por acá. Recuerda que también le puede quedar al Golf y Jetta MK2. Recuerda que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, compartir nuestros videos, darle like, para que más gente pueda checar nuestros trabajos y, si les gusta alguno de nuestros productos, los puedan adquirir. Recuerda que al final casi siempre pongo el WhatsApp aquí del taller, en donde tú puedes consultar los costos, horarios, ubicación. Toda la información que necesites de nuestros productos o nuestros servicios, los puedes consultar ahí vía WhatsApp. Casi siempre, al final de todos mis videos, siempre pongo el teléfono de WhatsApp. Pues, no me queda más que despedirme, mandarte un saludo y espero pronto verte por aquí en el taller. ¡Ahí nos vemos! ¡Gracias!